se apresuran más porque si se aproxima una tormenta no va a tener flojera para guardar la cosecha tiene que correr, amén entonces las profecías son positivas toda la palabra de Dios es útil amén muy bien vamos a hablar en esta noche sobre el tema las profecías y el año 2000 llegaremos al año 2000 valdrá la pena que lleguemos es lo que vamos a estudiar enseguida quiero decirles que un gran calor viene a nuestro planeta nuestro planeta va a ser quemado por llamas solares gigantescas la formación de una estrella es 70% hidrógeno 30% helio pero cuando el hidrógeno se consume por la mitad la estrella produce partículas alfa átomo de helio cuando eso acontece la estrella se convierte en supernova y si es grande explota lanzando un flash luminoso cuyo rayos se esparcen por el espacio infinito